¿Cómo has tenido que soportar o vivir alguna situación incómoda? Es verdad que yo no he sufrido acoso físico, pero sí que he estado en situaciones incómodas. En situaciones en las que de pronto hay alguien que opina sobre tu físico, sobre cómo vas vestida, sobre algún comentario obsceno también he tenido que escuchar. Vale, no es acoso porque no te están tocando, no es un acoso físico, pero sí me parece un acoso verbal. De interpretación, pues recuerdo un profesor, un maestro, que nos colocaba a las chicas en círculo y nos decía que cerráramos los ojos. Entonces, él te iba leyendo un texto y se dedicaba a manosear el pecho a todo el mundo. Bueno, él decidía quién le interesaba más y quién le interesaba menos. ¿Qué ocurría? Pues que claro, en un momento de estos tú abrías los ojos, veías la situación y lo primero que, oye, ¿qué está pasando? Lo planteabas en... o te reías y te marchabas de la clase. O sea, que había reacciones de todo tipo. Ya digo, porque en ese momento no estábamos en una circunstancia de visibilización máxima de denuncia, que a lo mejor también de esos polvos vienen estos lodos, ¿no? ¿Qué dice la ley sobre el acoso sexual en el trabajo? ¿Qué actitudes o qué comportamientos contempla? En principio hay una directiva de la Unión Europea que dice que el acoso sexual es cualquier comportamiento de índole sexual que una persona dirija contra otra con el ánimo de causarle siempre un daño y que sobre todo suponga una humillación para la víctima, que tiene mayor pena en el caso de que ese comportamiento tenga lugar en el centro de trabajo. ¿El acoso verbal es también acoso sexual? Sí, sí, claro. El acoso verbal y el acoso por escrito. Es decir, pensemos, por ejemplo, en WhatsApp, a través de correos electrónicos, chistes, comentarios, fotos de contenido claramente sexual y de carácter muy provocativo. ¿Qué opinión tienes sobre las campañas que se están produciendo en estos últimos meses? Tanto las de denuncia pública de acoso contra productores del cine en Hollywood, como la respuesta que ha tenido contraria de actrices francesas. Creo que ahora que hay alguien que de repente decide decir, decide hablar, eso hace que toda la gente de alrededor, que quizás ha tenido miedo hasta ahora, se atreva. Por otro lado, este puritanismo del que hablan las francesas también lo entiendo, porque ¿qué pasa? Que no podemos decir nada, no podemos decir algo bonito a otra persona. No creo que el problema sea qué digo, sino cómo lo digo. No es lo mismo que yo te diga, Jolín, Arantza, qué guapa estás, ¿no? O que venga y te diga, Arantza, qué guapa, ¿no? O sea, ¿sabes? Ya ahí hay un contenido sexual. He vivido algunas situaciones de esas subidas de tono que me han molestado mucho y en las que yo, por suerte, me he podido comportar muy libremente. Y he dicho, oye, que si yo quiero algo, lo sé pedir, o si quiero algo, me sé expresar. La desgracia es que hay mucha gente que no dispone de esas herramientas. O bien porque depende su trabajo de ello, o bien porque no tiene la madurez personal, o bien porque ha sido víctima más veces y no tiene capacidad para ello. Eso sí me parece una faena. ¿Qué pruebas o qué argumentos son necesarios para poder presentar una denuncia? Cuando la persona, la víctima, sabe que sufre este tipo de acoso, lo que tiene que hacer es ir pertrechada por su teléfono móvil, ponerlo en modo audio, o si puede ser en modo vídeo mejor, y grabar esos comportamientos. Si encima, además, añadimos algún informe psicológico que ponga de manifiesto que como consecuencia de ese acoso sexual que sufre la víctima se han producido una serie de secuelas psicológicas que se puedan determinar en ese informe, tendremos otra prueba más. Si indudablemente tenemos testigos, pues mucho mejor, ¿verdad? ¿Y las sentencias suelen ser favorables a la mujer, a este tipo de denuncias? Sí, precisamente porque es difícil probarlo. Evidentemente creo que hay que denunciar siempre, pero la sociedad tiene que apoyar esa denuncia, evidentemente. O sea, que la gente no se sienta nunca sola a la hora de denunciar. El riesgo es que convirtamos todas las situaciones en acoso. Y entonces nos reprimamos de expresarnos, el hombre se reprima de su expresión del erotismo, y la mujer también, por miedo a que sea malinterpretada. No es que tú te lo estás mereciendo, yo es que aspiro a que hombres y mujeres nos comportemos con la misma libertad. No es que tú te lo estás mereciendo,